Hola amigos, el unboxing de hoy va a partir con esta cajita que nos llegó desde Aliexpress Dado que en Chile no lo encontramos Nos pedimos Aliexpress A nuestro vendedor de siempre Son las cartas Amiibo de Animal Crossing y Sanrio Que es conocida por Hello Kitty Cada uno de estos sobres trae dos cartas al azar y un sticker Y los sobres son más o menos caros Pero este vendedor, aparte de ofrecer los sobres así Ofrece esta opción en la que envía un sobre Que si se fijan está abierto Pero con la colección completa E incluso trae stickers Esto es un extra Las sobres vienen con un sticker Pero nosotros compramos Entonces ahora tenemos Si se fijan, perdón Son cartas Amiibo Están las seis cartas Y están las seis cartas de la colección de Sanrio Vienen dos ordenadas, pero no importa Lo importante es que está la colección completa Y ahí vemos que vienen Algunos de los stickers De Sanrio y Animal Crossing La primera claramente está inspirada en Hello Kitty La dos Si no me equivoco No soy un experto en las cosas Sanrio Pero este creo que es Pum Pum Purri ¿Qué es ese perrito? El tercero Oh, aquí me pillaron Ok Un poquito de research Nos ayudó Esta es, obviamente, Hello Kitty Se la sabíamos Tal como supuse este Pum Pum Purri Estaba bien ahí Este es Little Twin Stars Este perrito se llama Cinema Roll Sí, es rollito de canela El conejito Que es amigo de Hello Kitty Es My Melody Y este de acá es una rana Que se llama Quero 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 Pi Quero 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 Pi Así que Esa sería la lista de personajes de Sanrio Que obviamente están todos atachados a personajes de Animal Crossing El primero es a Rila Estos son los nombres en inglés por si acaso Marty El tercero es Etual Este es Chai Este es Chelsea Y el último es Toby La gracia de esto es que tenemos una colección completa de cartas Amiibo Sin la necesidad Y la verdad es que hubiese sido la inversión muy grande El tratar de coleccionarlas sobre a sobre Principalmente porque comprarlas así Lo único que perdía eran los stickers Que la verdad no eran lo más importante para mí Y Sin embargo llegaron tres stickers Así que no me quejo El ahorro fue gigante Y ya que estamos hablando de Animal Crossing Tenemos otra cosa que llegó por Amazon Que es Este amigo de acá Que es nuestra primera compra Aprovechando el hecho de que Amazon ahora hace envíos gratis a Chile Así que por fin nos salía a cuenta Comprarlo Este que está agotado en todas partes Y que completa nuestra colección de Amiibos de Animal Crossing Así que no solamente tenemos una colección completa de cartas Ahora también tenemos una colección completa de Amiibos de Animal Crossing Así que como siempre Vamos a sacarlo de su prisión Aquí tenemos entonces Timitomi Los dos mapaches Hay uno sobre una cajita Por eso está más arriba Que para los que hayan jugado Son los que atienden la tienda Del juego La verdad es que es bastante bonito el amigo Obviamente este justamente no sirve para el juego de Animal Crossing que tenemos No aporta nada Pero sin embargo Era el único que nos faltaba en la colección Y salía bastante caro Entre comprarlo y traerlo Y ahora que el envío es gratis Lo pudimos mezclar dentro de un paquete Y traerlo Y así cerrar la colección Porque este ni siquiera está en Aliexpress Así que no lo habíamos podido encontrar Y al igual que todos los Amiibos de Animal Crossing Es relativamente plano Está compuesto por varias piezas independientes Que están pegadas No tienen mucho detalle Dado que Lo más detallado es el delantal y la caja No hay mucho aporte ahí Sin embargo Es un Amiibo bastante bonito Y que Como ya he dicho Nos completa la colección Bueno amigos Eso es todo lo que teníamos por hoy Espero les haya gustado Si es así Compartan Comenten Denle like Y suscríbase Y hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!